Lamentablemente, la violencia ha sido el lenguaje del gobierno. En todos los aspectos de la vida social, hemos visto como el gobierno ha promovido la lucha de clases, el odio entre las gentes, hemos visto como el gobierno ha sustituido el Estado de Derecho por la arbitrariedad, confiscando, expropiando, negando la propiedad a miles y miles de venezolanos y de fondos de comercio y de empresas. Hemos visto como el gobierno, a través de la sala constitucional, ha usurpado funciones de otros poderes públicos. Es decir, es un gobierno que, a juro, quiere hacer las cosas. Hemos visto como el gobierno reprime, se ha comportado como un asesino en serie. Y es una cosa realmente muy dolorosa y repugnante. Una manifestación, un asesinato. Otra manifestación, otro asesinato. Y así van más de 90. Y hemos visto como el gobierno ha declarado una impunidad absoluta sobre grupos de maleantes y grupos terroristas y grupos paramilitares. Lo de la Asamblea Nacional fue una noticia vergonzosa, pero además dolorosa. Han podido asesinar a Américo de Gracia o a Armando Armas. Y han podido, bueno, con esas agresiones, abrir un boquete de respuestas, de reacciones que son muy graves. Y luego, ante estas cosas, el empujón de este señor tan elemental contra Julio Borges, entonces le condecoran. Y a estos que asaltan la Asamblea Nacional, pues les mantienen programas de televisión, seguramente les mantienen otras prebendas en el gobierno. Y esto es un mal ejemplo. No solamente que es una actuación que hay que erradicar, sino que es un mal ejemplo. Entonces, el lenguaje de la violencia. Yo observo los programas en venezolana de televisión, porque me interesa conocer, me interesa escuchar, que están pensando otros venezolanos que debaten junto con nosotros sobre el país. Y observo el tono, las groserías, las insolencias, las vulgaridades, el encono con que llaman al escarnio. Entonces, la violencia no es el lenguaje de un país que quiera avanzar. Si una cosa tenemos nosotros que hacer los venezolanos en los próximos tiempos, desde ya, es sustituir la discordia por la concordia. Hace dos días escuché a Maduro decir que lo primero que él presentaría, hablando ya en tono futuro, optimista, creyendo que cuenta con algún respaldo de las gentes, le escuché decir por televisión que lo primero que él presentaría ante la supuesta Asamblea Constituyente sería una ley de economía para tener él, él, todos los poderes para hacer un control de precios con mano de hierro. Fíjense eso. Este es el anuncio de reincidir en el error. Esto es un disparate mayor, porque si algo tenemos que hacer los venezolanos a través de cualquier mecanismo público, en este caso él plantea, violando la constitución, una constituyente. Pero a través de cualquier diligencia es corregir los errores, controlar precios, llevar a la gente a la quiebra, hacerle creer al consumidor que obligando al vendedor a quebrar, él puede beneficiarse. Mire, el control de precios exagerado, el control de las propiedades por parte del Estado, la competencia desleal con los venezolanos que tienen derecho a un patrimonio, eso forma parte de toda esa enredadera socialista, comunista, que se ha hecho creer con un lenguaje muy seductor, se ha hecho creer que eso es el bienestar de la humanidad. Todos los países que han aplicado esas medidas fracasan. El camino de Venezuela es la competencia, es respetar la propiedad, es llenar el país de industrias, de fábricas, es el Estado concentrarlo en educación, en salud, en seguridad y dejar que la gente produzca. Así que cuando yo veo ese anuncio de Maduro sobre el control de mano de hierro que él va a ejecutar, no solamente es un disparate económico, sino que revela a un hombre autosuficiente que quiere reincidir en los errores, que quiere llevar al país hacia un hoyo, por eso esa constituyente no debe ir. Mire, una asamblea nacional constituyente es vinculante porque el pueblo, el pueblo la genera, el pueblo la crea, pero no es el pueblo venezolano quien está creando esta trampa. El pueblo, usted que nos está viendo, Andrina y a mí en este momento, usted no ha autorizado que se haga una asamblea constituyente. Entonces, ¿cómo va a ser vinculante para usted algo que usted no le ha dado licencia, usted no lo ha autorizado? Entonces, ¿por qué lo va a obligar si no parte de su voluntad? Algo es vinculante cuando parte de la soberanía popular y esa es una de las protestas más firmes que el país le está haciendo a este abuso de Maduro, es un abuso. Maduro no puede dirigir al país como él le da la gana, a juro. Tiene que haber una consulta a las personas que viven en cada rincón de Venezuela, mientras por una parte se pretende dirigir al país por la fuerza, a juro, amedrentándolo, asustándolo, reprimiéndolo, por las armas, pero no por las armas que dan gloria, sino por las armas que dan vergüenza, mientras la fuerza, mientras la violencia es un lenguaje para someter. Fíjese eso último que dijo Maduro, que él iba a estar pendiente de que en las nóminas de todas las empresas, como amenazando a los empleados, de manera muy clara, si usted no va a votar, lo voto. Eso fue lo que quiso decir. Voy a revisar las nóminas. Si hay 15 mil trabajadores en esta empresa, dijo en Guayana, tendrá que haber 15 mil votos. Da pena, da pena una persona que esté de presidente hablar en ese tono tan grosero, amenazante. Entonces, mientras por un lado se amenaza, por otro lado, qué bueno lo que están haciendo los dirigentes de la mesa de la unidad. Por otro lado, están organizando un evento para que todos ustedes, todos ustedes quienes nos están viendo, puedan ir a decir si están de acuerdo con una constituyente a la que usted no le ha dado autorización o estén de ese acuerdo. Si está de acuerdo en defender la constitución o en no obedecerla. Y si está de acuerdo en renovar los poderes públicos. Entonces, una cosa es querer gobernar por la fuerza. Mire, los organismos internacionales cuidan la forma, Hendrina. Son naciones y estados que están de acuerdo por las leyes. Así que tienen que ser muy cuidadosos de la forma. Pero lo que está ocurriendo en el mundo es muy sencillo. Ya en el mundo no se cree la mentira de millones y millones de dólares gastados en propaganda, según los cuales en Venezuela se estaba reivindicando el ser humano. En Venezuela lo que hay es hambre. En Venezuela no hay medicina. En Venezuela hay un gobierno que asesina. Ya el mundo no se cree esa mentira. Yo espero poco, porque fíjese que la fiscal, la fiscal introduce una aclaración, no le dan la aclaración. La fiscal introduce un proyecto de nulidad de las bases comerciales, que son espantosas, la declaran inadmisible. La fiscal nombra un vicefiscal. El Tribunal Supremo usurpa funciones de manera ilegal contra la constitución, nombrando a otro. A la fiscal le abren un juicio. Bueno, es decir, es todo una arquitectura de terror, de terrorismo de Estado. Así que la fiscal hoy es un poder público, al igual que la Asamblea Nacional desde hace un año y medio. Mire, yo creo que yo vengo en estos momentos de Churuguara, de Santa Cruz de Bucaral, en estos últimos dos días, y antes estuve en Higuerote y en San Agustín del Sur, aquí en Caracas, y en todas partes yo siento que la gente está levantando su voz. Yo creo que los ciudadanos que tenemos el arma de la paz, de la prédica de nuestras ideas, tenemos que levantar un muro de concreto gigantesco, pero es el concreto de la conciencia cívica. De cada diez venezolanos, nueve no quieren eso. Y no es Henry Ramos o Julio Borges o María Corina Machado, que son líderes importantes de la oposición. No, además del trabajo arduo que ellos han hecho, es Rodríguez Torres, es Nicmer Evans, es Juan Barreto, es Luis Ortega, que son líderes del chavismo. El problema, y esto es lo que Maduro no quiere entender, el problema ya no es de oposición contra el gobierno, el problema es del país contra los abusos de Maduro. Así que yo, mi recomendación, no solo como sociólogo, como ciudadano, como ciudadano activo, es que levantemos nuestra voz en cada rincón, así sean dos ciudadanos en una cuadra, tres ciudadanos en una empresa, y que le hagamos saber a nuestros vecinos y a nuestros amigos que no queremos vivir pisoteados por la arbitrariedad, y que no queremos que las políticas económicas equivocadas, de control del Estado, de acabar con los productores, de exponer al escarnio a la gente de trabajo. No queremos que eso continúe. Bueno, imagínese, si Maduro amenaza con una mano de hierro para acabar con la empresa privada, con lo que queda, sin tener la constituyente, ¿cómo sería si la tuviese? Así que mi recomendación es levantar nuestra voz y hacer todas las diligencias, cuantas sean necesarias, para impedir eso, y acudir el 16 de julio para demostrarle al mundo que los venezolanos, sin diferencia de sexo, de edad, de religión, de tendencias políticas o partidistas, no queremos el atraso, no queremos que nos condenen a la oscuridad como Maduro pretende.